Las víctimas del accidente del A320 de la compañía alemana Germanwings ocurrido el martes en los Alpes franceses proceden de 15 países. Según informó la aerolínea, el grupo más numeroso es el de alemanes, con 72 víctimas de esa nacionalidad, seguido de 35 españoles. Pero según el detalle, al menos siete de los fallecidos eran latinoamericanos, entre ellos tres argentinos, dos venezolanos, un colombiano y un mexicano. No obstante, la lista no es definitiva, mientras continúan las investigaciones sobre el vuelo, que se estrelló cuando realizaba la ruta entre Barcelona y Düsseldorf. Cerca del lugar del accidente se instaló una capilla ardiente destinada a recibir a los familiares de las víctimas. Las autoridades francesas consideran que no puede haber supervivientes, ya que el avión se estrelló en un lugar inhóspito y de difícil acceso. ¡Gracias!